La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Amigos de Radio Natividad, de Natividad TV, compartimos el Evangelio de este día, que es de San Marcos, capítulo 3, versículos 22 al 30. ¿Nos recuerdas, San Marcos, que en aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús, este hombre está poseído? Jesús les responde en parábola para que entendieran la presencia del Espíritu de Dios, como el enviado por Dios, como el Mesías ungido por el Espíritu de Dios. Estaba anunciando el reino del Señor en medio de todos nosotros, les dice Jesús, porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir para hacerle entender a los fariseos que Él era el Hijo de Dios, que Él era el ungido, que el Espíritu Santo acompañaba, que el Espíritu de Dios mueve como nos mueve también a todos nosotros al anuncio del reino de los cielos. Es por eso que luego de esta aclaración en el Evangelio, también Jesús hace una marcación especial sobre el pecado de la blasfemia, la ofensa a Dios, interior o exteriormente, con palabras o con obras. La blasfemia, que es la ofensa a Dios, que es el tipo de ofensa a Dios. Y dice Jesús en el Evangelio, a los hombres se les perdona todos sus pecados, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Hermanos, si recordemos que nosotros somos templos del Espíritu Santo, que hemos recibido la gracia del Espíritu Santo. Jesús se lo decía en ese momento a los fariseos para recordarles que el Espíritu Santo acompañaba, para recordar que la gracia del Espíritu Santo estaba con Él. Y hoy nos recuerda también a nosotros que como bautizados portamos esa gracia del Espíritu Santo, que la Iglesia es portadora de esa gracia del Espíritu Santo. Por tanto, la ofensa a Dios, la ofensa a la Iglesia, la ofensa a las cosas sagradas, son un gravísimo pecado. Especialmente, debemos reconocer que nosotros somos templos del Espíritu Santo y desde allí nuestro examen de conciencia para que observemos en cuanto también hemos nosotros ofendido al Espíritu de Dios. Seamos conscientes de que portamos el Espíritu Santo, de que habita en nosotros, de que somos templos del Espíritu Santo y su gracia también nos debe mover a hacer buenas obras, a dar testimonio de nuestra fe. A que esta gracia del Espíritu Santo nos permita acrecentar, promover el reino de Dios en medio de nosotros. Que Dios les bendiga.